Bueno, en mi tiempo de universidad no es que no existiera internet, es que no existieran los PCs. Entonces, como no existían los PCs y es imprescindible tener PCs para que pueda funcionar a través de internet, pues no había tampoco internet, obviamente. Obviamente, ¿cómo nos comunicábamos? Pues de tú a tú, de persona a persona, tampoco había móviles, los teléfonos eran de ficha, ni siquiera eran de moneda, etc. O sea, era otra historia, ¿no? Y nos comunicábamos, pues, de cara a cara. Es uno de los grandes fanticas que tiene internet, lo que hace que la comunicación sea más... Impersonal. Sí, más impersonal y cada vez más distanciada en el tiempo. Y eso hace que, bueno, que se vuelva quizás hacia un individualismo demasiado cerrado. O eso es lo que parece en sociedades como la americana, que nos lleva ya mucho tiempo de ventaja con el internet. La primera vez que usé yo internet, no fue como internet, sino como correo electrónico, allá por el año 93, aproximadamente, que tuve mi primer correo electrónico. Y realmente, no era en aquel momento muy práctico, porque había poca gente que tenía esa posibilidad. En España todavía las redes de internet no estaban muy avanzadas, se empezaba entonces. Pero sí tenía algunas ventajas, sobre todo para poderte en comunicación con instituciones o con bancos, etc. Utilizar la banca electrónica en casa es muy cómodo. Y una gran ventaja que te da internet es la posibilidad de que tu creatividad, si es que la tienes o que la tenga, la pueda compartir con todos aquellos que están en internet. O sea, el hecho de que alguien que está en Moscú sepa lo que tú haces a través de internet, sin conocerte, bueno, es algo que realmente es muy positivo. Sobre todo para la transmisión de ideas y de cosas de creación. ¡Gracias!